Hola chicos, aquí estoy, les habla la maestra Jimena, como están mis valientes LGD, acabo de llegar al Starbucks, detrás mío está Alameda, lo que los gringos llaman Alamira. Para la gente que no sabe, que no conoce Denver, Alameda es la calle que divide a Denver de norte a sur, allá está el norte, acá está el sur. ¿Y cómo se reconoce? Que al principio a mí me costó mucho, no me sabía orientar. Al sur, todas las calles tienen nombre, por ejemplo, Exposition, Florida, Mississippi, y al norte tienen números. Está la primera, la segunda, la tercera, está la 180 creo que llega, pero ya eso corresponde a otra comuna, yo viví en la 134, que era la comuna de Westminster. Pero aquí Alameda, de aquí parte todo, y como les digo, ya estamos en la zona de Aurora. Y aquí estoy con mi computador, voy a empezar a trabajar y como les digo, aprovechar los tiempos muertos. Por lo tanto, el tip de hoy día, huelga decirlo, aprovechen los tiempos muertos. Nos vemos en un clic. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!